Los raros del eje es donde estaban las chimeneas, aquí tiene una, allí hay otra, la tercera allí y la cuarta allí, por donde viene Tere. Y aquí los famosos botes de salvavidas. Uno, dos, tres, cuatro. Un saludo que había en catorce, nada más. Un saludo que había en catorce. Un saludo que había en catorce. Aquí está mío. ¿Qué? Allí, a la pelita que no sé. Porque ahí lo que pone es estudios de editar, y aquello es de mentira. Es la ceremonia aquella que hay allí y las casas que hay de mentira. Este es el barco. Este es el barco. El barco que está aquí señalizado en el suelo, ¿no lo has visto? Ah, que aquí había otro. Ah, bueno.